¡Coul! ¿Estás aquí? ¿Te encontré? Es decir, no te encontré porque no te estaba buscando ni nada. ¿Enos aquí? ¿Quieres ser pirata? ¡Claro que sí, amigo! ¡Espera! ¡No sueltes la idea! Ajá, dos pares de ojos juveniles pueden ayudarme a encontrar la llave. Muy bien, Helen. A buscar la llave, alguien sabe. Tengo que rastrear, alguien sabe. Veo niños aquí que me ayuden. Hay que buscar la llave, alguien sabe. Tú, ayúdame una llave, yo perdí. ¿Una llave? Una llave, una llave, una llave. ¿Aquí en Central Park? Sí, sé que le extravié en su último paseo. Y si no la encuentro yo, no tengo este trabajo. Entonces, será otra y será mala y me reemplazará. Y en el parque, a Champaña, ya no podrás pasear. Es importante escuchar a la anciana porque el perro nos necesita. Al buscar la llave, alguien sabe. Un secreto es nada grave. Tomen y no digan a nadie. Hay que buscar la llave, alguien sabe. Alguien sabe. Alguien sabe. Alguien sabe. Alguien sabe. Alguien sabe. Sé de alguien especial que puede ayudarnos. Oye, tú ayúdame, una llave, yo perdí. ¿Una llave? ¿Una llave? ¿Una llave? ¿Una llave? ¿Aquí en Central Park? Nosotros somos pocos, tú nos puedes ayudar. Queremos tu experiencia porque sabes usar bien. El detector de metales puedes ayudar. Y mi padre, te prometo, no se va a enterar. Grita como amasta, Daya. Hay un perro que me necesita. Ah, está bien. Sí. A buscar la llave, alguien sabe. Solo escucha un beep, es la clave. En el suelo se encuentra la llave. Hay que buscar la llave, alguien sabe. Hola, Elwood. Oh, oh. ¿Acaso es? No, no lo es. ¿Qué estás haciendo? Nada. Nada grave. A buscar la llave, alguien sabe. Por el bien de todos, alguien sabe. Solo no hay que decirle a nadie. Hay que buscar la llave, alguien sabe. Hay que buscar la llave, alguien sabe. ¿A quién?